Candidato para el Senado por el Partido Nacional, Juan Sartori, a quien le damos la bienvenida. Con la 8.80, sí, estamos con Juan y estamos con toda su familia. Está Caterina, los dos pequeños aquí, dibujándonos, pasamos una familia hermosa. Bueno, Juan, contanos, ¿cómo ha sido este año viviendo aquí por Uruguay? No, y para empezar, miren, estamos tratando de poner un poco de orden, porque están un poco... Uno se pone celoso de la otra, otro celosa de este, porque los dos quieren estar con la mamá. Pero fue un año muy intenso de toda esta campaña política, de tratar de combinar también la vida de familia con niños chicos, con todas estas recorridas que hice de todo el país, sin pararla, ¿verdad? Y ahora hace unos días todavía estoy tratando de que me perdonen, cumplimos cuatro años de casados, y yo tenía el cierre de campaña en Florida con toda la fórmula, entonces dije, no voy a poder estar, pero después de la elección te prometo dos, tres días tranquilos entre nosotros. El único que me viene pidiendo hasta ahora es cuando termine todo esto, unos días tranquilos para poder descansar. Caterina, ¿y tú cómo lo vienes viviendo a todo esto? Que era algo capaz que cuando lo conociste a Juan no era algo que te lo esperabas. No, muy lindo Uruguay y también con los niños chiquitos, también parar un poco de viajar siempre y estar en un lugar lindo con realmente personas cariñosas que te ayudan. Y ahora con el español... Hacemos así más fácil, toma, jugo acá. Mucho más fácil. Con el español ya te has ido adaptando, tú hablas cinco idiomas. Cuatro realmente. Y ahora con el español ya te hemos incorporado un poquito del quinto. Exacto. Bueno... Mirá que hace un año no hablaba nada, es impresionante lo que aprendió ahora en este año, muy rápido, qué está pasando ahí, no sé. Porque ellos, entre ellos hablan en ruso. No, entre ellos no hablan porque ella no habla mucho todavía. Pero Saja en qué habla. Saja habla en español conmigo, en ruso con la mamá, en inglés y en francés. No va a hablar todos los idiomas o ninguno, creo, ya a esta altura. Bueno, va a poquito. Y Caterina, ¿y para ti cómo ha sido este año de adaptación a los cambios de Juan y también a vivir en un nuevo país? Bueno, yo estoy acostumbrada a viajar muchísimo así, me adapto realmente en todos lados. En principio fue difícil sin idioma. Ahora que hablo realmente puedo organizar la vida de los niños. Encontrar también un jardín para Saja fue importante para mí. Encontré uno donde él está feliz y para mí es muy importante. Y bueno, ahora estoy apoyando a Juan en realmente todo lo que puedo. ¿Te gusta la idea de vivir en los próximos años o criar a tus hijos aquí? Sí, es un país realmente lindo para los hijos. Así es, el momento es perfecto para ellos estar acá sin viajar tanto y estar con nosotros. Y tú, Juan, ¿cómo lo has vivido? Te fuiste muy chiquito aquí, el volver, después de tantos años y ahora con una familia formada, ¿cómo es para ti? Yo tengo todos esos recuerdos de crecer acá, una infancia muy linda, en un país que hace 20 años era muy diferente. Y gran parte de este proyecto político es volver a recuperar ese Uruguay que nosotros, que todos vivimos hace unos 20 años, seguro, en el cual la educación era de las mejores del mundo. Creo que muchos de esos, algunos atribuyen un impacto psicológico, eso de haber tenido que irme, emigrar en un momento y querer siempre volver a aportarle algo a mi país, a tratar de tener para nuestros hijos ese Uruguay de las oportunidades, seguro, con la mejor educación. Es una motivación adicional el de ahora tener a mi familia acá y poder justamente hacer todo lo posible para mejorar la situación del país en el cual ellos van a crecer. Tú me decías que tu hermana vive en Nueva York, tu abuela vive acá y ¿qué otra familia tienes por aquí, por Uruguay? No, mi padre vive acá, yo tengo unos hermanitos más chicos que también vive acá. Y también ahora estamos en un momento donde se reencuentra a toda la familia alrededor de este proyecto común. Con mi abuela saben que hablo mucho, tengo una muy linda relación, mi madre también está acá. Entonces también es la manera de vivir estas cosas en familia, porque la vida es una sola. Uno puede tener la vida política, la vida familiar, la vida deportiva de manera diferente, en cajitas diferentes. Es toda la misma, entonces hay que tratar de combinarla de la mejor manera para que no solo apoyen, sino participen y les guste y sea algo que sea compartido por todos. ¿Y de qué forma participan? ¿Qué consejos te dan o que te dicen, mirá, esto está mal o capaz que estaría bueno que incorporaras esto en tus proyectos para trabajar en el Parlamento? Sí, nuestra identidad política la ha de cochar mucho. Entonces yo siempre hablo, cuando hablamos del tema de las jubilaciones, le pregunto siempre a mi abuela que tiene el contacto con todas sus amigas, entonces le hablo mucho con mi madre, con mi padre que es un pequeño empresario aquí en Uruguay. Entonces la vida que uno tiene alrededor es lo que le da también los insumos de las cosas que se pueden mejorar y ahora muchos piden cambios. Me dicen, bueno, ahora que estás involucrado en la política, precisamos que hagas esto porque no aguantamos más, porque queremos mejor educación. Katia tiene todo el tema ese de la primera infancia que le interesa muchísimo y es la que me enseña sobre esos temas. Entonces es parte de ir recibiendo esos insumos con mucho sentido común que muchos uruguayos y mucha gente está viviendo hoy que dicen, tenemos que cambiar o por lo menos mejorar en esas cosas. Caterina, tú sos psicóloga, ¿piensas ejercerlo en algún momento por aquí o trabajar en los fondos de inversiones que fue la forma en la que se conocieron ustedes? Ejarse conmigo todos los días la psicología. Eso es verdad. No, ejercer así como profesión no es un pasión más que otra, pero sí, para mí la psicología te sirve realmente cada día de tu vida. Y la aplicas en la educación y la crianza de tus hijos. Sí, eso seguro, sí, porque la infancia es una pregunta muy importante, así sí, seguro que la aplico. Capaz que es una buena forma esto, tanto se está hablando de la primera infancia y de los cambios que se necesitan en ese sentido en Uruguay, de poder capaz que trabajarlo en conjunto, ¿no? De que le puedas enseñar un poco de ese bagaje que tú tienes para quizás proyectos de ley o posibles políticas en ese sentido. Yo lo voy a ayudar en todo que puedo, todo que necesita, estoy. Estás, después de estar viviéndolo, al mismo tiempo que el conocimiento de psicología y también donde recibimos muchos pedidos de madres que los viven hoy. Esos primeros mil días que hace muchos años no eran considerados tan importantes y se dice que son de las mejores inversiones sociales mirando hacia adelante. Entonces también es algo que estamos viviendo como familia en este momento y que lo tenés más presente cuando estás viviendo en el día a día. Justamente hablando de las ideas y los proyectos, en un momento decías que estabas abierto a recibir ideas de la población y que recibías cuatro ideas o cuatro proyectos por persona cada cuatro segundos. ¿Cómo fue eso? No, no, tanto no. Una idea cada cuatro minutos. Una idea cada cuatro minutos. Cuatro por segundo creo que serían todos los uruguayos en el mismo día. Pero igual es mucho. Demuestra que cuando uno le pide a la gente que participe, que involucre, cuando acerca la política a la gente, muchos están dispuestos a dar un poco de tiempo, a dar un poco de esfuerzo para poder mejorar las cosas. En estos pocos días, diez días que lanzamos la campaña, tenemos ya unos insumos increíbles para poder trabajar porque ahora en unos pocos días, en octubre, ya se vota el Parlamento. Ya vamos a entrar a nuestro equipo, nuestra bancada parlamentaria que va a empezar a trabajar y que tiene que llegar a marzo, el momento en el cual se asume, ya con proyectos prontos, redactados, que hayan pasado el filtro de la necesidad y las prioridades que tiene la gente. Entonces va a ser una manera de trabajar, esa de puertas abiertas para recibir ideas, recibir y escuchar gente, pero también para salir a hacer las realizaciones que sean necesarias en todo el país o en el exterior, donde a veces las mejores prácticas, las mejores ideas, la innovación o inversión que necesitamos, está fuera del país. Y no hay que dudar en ir a buscar esas mejores prácticas para solucionar los problemas que tenemos acá internamente en nuestro país. ¿Cuáles han sido las ideas que te han planteado? El tema del empleo es fundamental en todos sus ángulos. Quienes, esos jóvenes que no consiguen trabajo por primera vez, esas personas mayores que lo pierden y ya es difícil enganchar, o también quienes trabajan hoy pero tienen la impresión de no poder llegar a fin de mes, por lo cara que está la vida, es generar esas oportunidades en nuestro país nuevamente y poder traer a industrias nuevas. Todos vemos esas industrias crecer en el mundo entero y sin embargo en Uruguay no se desarrollan tanto. Ajustarnos al mundo de hoy, trayendo esas mejores oportunidades de mañana. Y también hay sensibilidades que recibimos que son de una generación nueva. El tema del bienestar animal y del maltrato de los animales. Recibimos muchísimas propuestas de ley en ese sentido, por ejemplo. El tema del deporte, que es una de las cosas que más orgullo nos da en el mundo entero y sin embargo muchas instituciones de deportes hoy están pasando muy mal, con costos muy altos y casi incapacidad de financiarse en algunas de deportes como el fútbol, pero en los mal llamados deportes menores, que tanto bien le hacen un beneficio social extraordinario. Entonces ahí también tenemos que pensar algunas cosas que no son las grandes prioridades del país, como el empleo y la seguridad, pero que representan una sensibilidad del mundo de hoy que tenemos que ir ajustando. Y en el sentido del empleo y siendo un empresario de tantos años, ¿crees que todo ese know-how que tienes puedes aprovecharlo o volcarlo en conseguir mayores inversiones? ¿Y en qué aspectos lo volcarías? Sí, yo en eso he pasado mi vida entera y lo he hecho con éxito en el mundo entero. Entonces creo que nuestro modelo de país tiene que ser competitivo, confiable, pero también en el mundo de hoy ser de los que vamos a buscar y a vender y a buscar esas inversiones en el mundo entero. Porque todos los países están haciendo lo mismo. Todo el mundo está consciente hoy que atraer inversiones del mundo entero desarrolla y genera prosperidad. Entonces tenemos que armar situaciones competitivas y un gobierno organizado y orientado hacia ir a buscar esas inversiones, innovación, bajar aranceles para nuestros productos. Pero tenemos que ser mucho más proactivos en ir a presentar el Uruguay como ese lugar destino de inversiones, de oportunidades. Como siempre fuimos, por eso creo que tenemos todas las condiciones y el talento de la gente para poder lograrlo nuevamente. ¿Cuál es tu relación ahora, después de haber pasado las internas, con el Partido Nacional, con los distintos integrantes y en este recorrido que han hecho por el interior? De cooperación y de mucho trabajo en conjunto. Todos asumiendo la responsabilidad de que tenemos un equipo con diferencias, pero que nos hacen complementarios. Tienen una experiencia de vida distinta que la de los otros compañeros, que también respeto y tienen mucho para aportar. Entonces hoy es lo que estamos presentando. Un partido que supo asumir su responsabilidad, ir más allá de una interna donde estábamos enfrentados y trabajar en conjunto. Y desarrollando la confianza poco a poco necesaria para trabajar juntos y conocernos mejor. Creo que hoy estamos mostrando un partido nacional unido, proyectado hacia el futuro, con liderazgos nuevos, con un sector nuevo, pujante. Modernizándolo un poco para que se ajuste a las realidades del mundo de mañana. Yo creo que el partido nacional hoy tiene un gran equipo y sobre todo una gran oportunidad de resolver esos problemas que estamos viviendo en Uruguay. ¿Por qué el partido nacional? El partido nacional es ese partido de las libertades, que siempre estuvo ahí cuando el país lo necesitaba. Además es el partido en el cual estamos trabajando por cambiar el rumbo de nuestro país. Creo que hoy esas diferencias, esos sectores nuevos que tenemos lo hacen más fuerte. Y yo para mí poder contribuir a que ese partido tenga un sector nuevo, un sector que tiene muchísimo futuro, es también importante para darle más fuerza y hacer el sistema de partidos también más fuerte en nuestro país, porque ha sido una de las bases de nuestra democracia y en la cual la renovación asegura que se perpetúe esa gran democracia, credibilidad institucional que tiene nuestro país, que es tan importante para seguir siendo un lugar en el cual vivimos relativamente mejor que el resto de la región y sobre todo que se posicione en el mundo de la mejor manera. Hablando justamente de la región, ¿cómo ves esta situación que se está dando en Chile, en Bolivia, en Ecuador, la situación regional? Con mucha preocupación, porque tenemos elecciones en Argentina que son un cambio de políticas, seguramente ahora entre unas semanas. Tenemos un Chile con una explosión social, un Bolivia en medio de un posible fraude electoral. Y una región más inestable creo que no nos hace bien al Uruguay. Tenemos que tener una visión propia, pero también una visión regional, las cuales siempre fuimos un actor de diálogo, que pueda conformar bloques regionales que trabajen juntos, que comercien juntos, que seamos más fuertes ante el mundo. Y creo que en eso vamos hacia un parlamento sin mayorías parlamentarias, un continente seguramente más diverso en sus políticas y en su realidad social y económica. Más aún tenemos que tener una visión clara de cuál es nuestro modelo y una visión clara de qué rol queremos jugar en la región y en el mundo. Entonces tenemos que mirar afuera de nuestras fronteras para poder posicionarnos correctamente para los próximos, no cinco años, los próximos 20, 30 o 100. Caterina, Juan, muchas gracias por habernos recibido hoy en su casa. Y bueno, bienvenida a Uruguay y me alegro que estés sintiéndote tan cómoda por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Se portaron bien, no es lo niño. Se portaron bárbaro. Comiendo los bizcochos, pasaron divinos. Un bizcocho, la otra con un libro, anduvieron bien. Bueno, volvemos con ustedes. Muy bien. Gracias, Inés. Gracias por esta nueva propuesta. Obviamente que estamos entrevistando esta semana fue Pata Kramer, estuvo ayer Gerardo Sotelo, ahora Juan Sartori, bueno, seguirá entrevistando. Tenés representantes de todos los partidos. Ah, y de todos los partidos, como corresponde en esta semana previa a las elecciones nacionales. Bueno, Luz,